En lo que será la primera mesa de gobernabilidad entre partidos políticos, autoridades electorales y secretarías de gobernación y de gobierno estatal, solo han arribado por separado los dirigentes de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala y del PRI Agustín Trujillo Íñiguez, quien previamente se había reunido con Jaime Esparza en su oficina. Aún no hay quórum para iniciar, pero también ha arribado el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, los consejeros presidentes tanto del Instituto Nacional Electoral Joaquín Rubio y del Instituto Electoral de Michoacán Ramón Hernández Reyes, así como el delegado de Segov Florentino Coaya Pulido, arribaron por separado y puntuales a esta que es la primera mesa que sostienen los implicados en el proceso electoral 2015, una vez ya iniciado este. Dado que el dirigente del PRD, Carlos Torres Piña, se encuentra en el desayuno convocado por su candidato Silván Orioles, junto a los líderes de sus partidos adherentes PT, Nueva Alianza y Encuentro Social, los presentes iniciaron trabajos de la mesa. Los partidos y sus representantes expondrían irregularidades detectadas en lo que ha sido la primera semana de arranque de campañas. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.